Obras y acciones Durante una reunión entre el Dr. Toranzo y David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional del Agua, se dio a conocer que en el 2015 quedará concluida la rehabilitación y modernización del distrito de Riego Pujalcoy con una inversión de 443.501.000 pesos, que incrementarán el área de cultivo a 37.400 hectáreas y beneficiará a familias de la zona. El funcionario federal autorizó recursos adicionales para el Estado e instruyó a sus colaboradores para dar celeridad a este proyecto. Obras y acciones